¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Bueno, ayer les prometí que al programa de hoy lo iba a dedicar para hablar de Matías Suárez, de un delantero muy querido por los hinchas de River, de uno de los jugadores con mejores calidades técnicas en la República Argentina, pero que últimamente viene teniendo muy poco protagonismo. Y a propósito de eso, voy a aprovechar que hoy el plantel de River tuvo la jornada libre que Martín de Michelis les dio descanso después de la práctica de ayer lunes y a la espera de la que va a ocurrir mañana por la mañana en Ezeiza. Voy a aprovechar este descanso que de Michelis le dio a su equipo luego de la victoria por 3 a 0 contra Godoy Cruz para hablar sobre la situación de Matías Suárez, que ante todo quiero decirles que desde lo personal es un tema del que preferiría no hablar, preferiría no hablar porque me parece una gran persona ante todos Matías Suárez, es un muchacho de muy buenos modales, que siempre es respetuoso, que tiene buen trato con los periodistas que lo conocemos. Preferiría no hablar realmente de este tema, pero bueno, es lo que ocurre, el propio Matías Suárez está luchando contra una dificultad física que no le permite, hoy está a disposición de Martín de Michelis, está tratando de que eso ocurra, está tratando claramente de que eso ocurra, pero fíjense que en lo que va del año el técnico de River no lo pudo utilizar. Vamos a ver lo concreto. La información que yo tengo es que Matías Suárez, que está a unos dos meses de cumplir 35 años, difícilmente pueda volver a jugar 90 minutos en un partido de fútbol. Esto es porque la rodilla derecha, la que ustedes saben, yo lo he contado más de una vez, ya tiene ahí 4 operaciones a lo largo de su carrera. La rodilla derecha le generó inconvenientes en la pretemporada, tuvo que frenar su puesta a punto durante más de un mes, practicó de manera diferenciada. La rodilla derecha le genera líquido de vez en cuando, es una sinovitis la lesión, por suerte en el último tiempo, la lesión no le generó tantas molestias, o en todo caso, le generó molestias que el propio Matías Suárez pudo sobrellevar, no dejó de entrenar en ningún momento. De hecho, yo creo que es muy posible que de Michelis lo utilice en el amistoso del 25 de este mes, del sábado 25 de este mes, contra la Universidad de Chile en la ciudad de Salta, a mí me parece que ese día, si todo va como hasta ahora, es probable que lo podamos ver a Matías Suárez con la camiseta de River por primera vez en el año. A ver, recordemos lo siguiente, el último partido de Matías Suárez, oficial, fue con Gallardo como técnico, el día que River le ganó a Racing en Avellaneda 2 a 1, el día de la consagración de Boca a la Bombonera tras el empate con Independiente, cuando River le terminó dando una mano a su clásico rival para que saliera campeón, ese día jugó 27 minutos, lo reemplazó a Lucas Beltrán, Matías Suárez. Después de eso, y ahora ya sí en el ciclo de Michelis, jugó en el amistoso, un rato, en el amistoso contra Unión La Calera, en Villa Mercedes, en San Luis, con Demichelli fue el único momento en el que estuvo adentro de una cancha para un partido. Obviamente un encuentro amistoso, River, ustedes lo recordarán, empató 0 a 0 y después perdió 4 a 3 en los disparos desde el punto del penal. Desde entonces no pudo volver a ponerse la camiseta de River, en el último tiempo, sí es cierto, se entrenó mejor que de costumbre porque las molestias fueron leves, fueron más espaciadas, entonces yo pude hablar con algunos compañeros de Matías Suárez y la verdad que están dolidos y golpeados porque les gustaría que él pueda disfrutar un poco más del día a día y lo que está haciendo es esforzándose mucho para que los dolores no lo tengan a maltraer, para que las dificultades en esa rodilla derecha cesen un poco de manera que pueda ser tenido en cuenta. Entonces, a mí insisto con lo que me dicen, me dicen que salvo un milagro Matías Suárez no va a poder volver a jugar en su carrera 90 minutos, que a lo sumo un tiempo podrá estar dentro de la cancha porque cuando se exige más de esa cantidad de tiempo le aparecen los dolores ya de una manera realmente molesta. Así que está luchando contra esa situación. Después, quiero contarles lo siguiente. Antes de la pretemporada que el delantel de River realizó en los Estados Unidos, había charlas entre la dirigencia de River y Cristian Colasso, el representante de Matías Suárez. ¿Qué pasó? Esas charlas quedaron para renovar el contrato, obviamente, para renovar el contrato de Matías que vence, el contrato vence en diciembre de este año, es decir, a fin de año se cumple el vínculo de Suárez con River. ¿Qué pasó? Ante estas dificultades físicas decidieron las partes dejar en stand-by la situación, con paz de espera. Mi sensación es que le quedan los últimos meses en River, que en diciembre Matías Suárez va a dejar de ser jugador de River. Sé que en Belgrano de Córdoba quieren que se retire allí, que el final de su carrera sea con la camiseta del equipo cordobés, pero va a depender, a mí por lo que me dicen, que esto va a depender de la voluntad que tenga el año que viene Matías Suárez para seguir haciendo un esfuerzo grande, enorme, por estar adentro de una cancha. La verdad que es algo que no se puede garantizar hoy, si se va a retirar a fin de año o si va a continuar jugando al fútbol, que es su gran pasión. Recuerden que en 2011 Matías Suárez fue elegido el mejor jugador de la Liga de Bélgica, en el Anderlecht. La rompía toda, era uno de los mejores jugadores del fútbol europeo. La rompía toda Matías Suárez. Bueno, en River también dejó huellas de su enorme talento y de su calidad de jugador diferente. De hecho, Juan Román Riquel me dijo que era en un momento el mejor delantero de la Argentina. Para la mayoría de sus colegas es el jugador con más técnica de mitad de cancha para adelante. Así que seguramente él seguirá haciendo este esfuerzo del que les estoy hablando para ver si está a disposición de Demichelis en la mayor cantidad de partidos posibles. Pero también hay una realidad, que es que la coyuntura hoy tampoco lo está ayudando. ¿Por qué digo esto? Porque Beltrán ya se ganó el puesto como hoy, esto es muy dinámico, pero hoy Beltrán es el principal delantero para Martín Demichelis. Y después compiten dos centrodelanteros de primer nivel internacional, como el colombiano Miguel Ángel Borja y como el venezolano Salomón Rondón. Es decir, son jugadores que incluso en la consideración del técnico, ya hasta por cuestiones físicas, están por delante de él. O sea, es un condicionante muy pero muy grande el que tiene Suárez con estas dificultades físicas en la rodilla derecha. Pero bueno, ese es el cuadro de situación. Matías Suárez se esfuerza por volver a una cancha, pero su continuidad en el futbol a partir del año que viene es un interrogante gigante. Y yo realmente veo poco sencillo que pueda seguir vistiendo la camiseta de River. Desde acá, desde este espacio, le deseamos una recuperación pronta que pueda volver a ponerse la camiseta de River o el año que viene la que fuere. Ojalá, ojalá que pueda darse el gusto de seguir jugando. Pero la realidad es que hoy esa situación no está sencilla. Bueno, esto quería compartir con ustedes. Y si quieren, les propongo que utilicen este canal de YouTube para dejarle a Matías Suárez el mensaje que quieran, el mensaje que quieran en este momento de lucha que le toca atravesar en su carrera. Parece mentira, pero un talentoso como él, un jugador diferente, distinto, hoy la tiene que luchar. Y mucho, y mucho por cierto. Les propongo eso, que aquí en mi canal de YouTube le dejen el mensaje que quieran. Saludos grandes para todos y gracias por estar siempre. Chau, chau. Nos encontramos en breve.